No, de frente sale al caracol No, de frente, de frente Sale al caracol Y si te llevas por la sala y no tienes que ejercer al caracol Pero no, pero no quiero que hagas el caracol Está teniendo de disparar este tiros, este, cómo se llama, las marcas cortas ¿Para que no juegas? Comete cancerina, tengan cancerina llena Sigue grabando, ¿no? Sigue verde y verde. ¿Empezó? Fúrese, fúrese, fúrese. ¡Ah! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Muchas gracias! Cuidado con ese escalón. ¡Ah! ¡Ahí está bien! ¡Salt, sal! ¡Muy bien! ¡Casador! Cuidado con ese rollo. ¡Curralo! 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 ¡Para, peculralo! ¡Qué locura! el portero las defensores la portería Creo que es rehén, creo que es rehén Quedado el otro es tuyo, quedado el otro es tuyo Quedado el otro es tuyo, quedado el otro es tuyo